Lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con Sergio Núñez para hablar del trabajo solidario. Andrea y Cecilia de Informadísimas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Sergio? Muy, muy bajito. Bueno, vamos a ver si mejoramos la comunicación. ¿No nos escuchás mejor? No, igual. Bueno, a ver. Ahí está, ahí un poquito mejor. Bueno, recordemos que Sergio fue el artífice de la bicicletería solidaria, comunitaria, aquí en nuestra ciudad a raíz de este hecho en el que, bueno, su hijo sufrió una agresión por parte de otros y él lo que hizo fue decir, bueno, en vez de andar en las calles, en vez de dedicarse a esto, ¿por qué no tienen un oficio? ¿Por qué no hacen algo? Y a partir de allí, esta bicicletería mágica, le podemos decir de alguna manera, porque no solo colaboró con los chicos, sino que hoy también estás dando una mano en otros aspectos. ¿Cómo están trabajando allí, teniendo en cuenta, bueno, el tema del aislamiento obligatorio, Sergio? Sí, mirá, el tema de la bicicletería, obviamente por una cuestión de responsabilidad, tuvimos que cerrarla, no estamos en la bicicletería, pero lo que sí, como bien decías vos, teníamos que seguir haciendo algo y el tema era cómo seguíamos trabajando y una de las necesidades que veíamos era que la gran mayoría de los chicos del taller, sus familias, trabajan por la changa, el día a día, es decir, 80% de las familias se encontraron en esa situación y con esto de la cuarentena, no estaban podiendo ir a trabajar, por ende empiezan a faltar alimentos, por ende comienzan a complicarse las cosas. Y desde la bicicletería dijimos que no podíamos en esta situación que nos toca vivir a nivel mundial, como estamos viviendo este tema de la epidemia, no podíamos quedarnos brazos cruzados sin hacer nada, teniendo una institución en la cual podíamos llegar a hacer algo. Por eso decidimos empezar a recolectar alimentos para ayudar a los chicos del taller y de esa manera, bueno, da también nuestro deporte en la sociedad, no solamente quedándonos en nuestras casas, sino también colaborando a aquellas familias que también se tienen que quedar en la casa, ¿no? Exactamente. Sergio, ¿cuántos chicos estaban concurriendo a este taller solidario donde, bueno, ocupaban muy bien su tiempo y sintiendo lo que era el trabajo y el esfuerzo por una remuneración? ¿A qué cantidad estás asistiendo de personas ahora? Mira, en este momento en la bicicletería, chicos del taller, hay 16 chicos que están trabajando con nosotros ahí en el taller. A eso nosotros empezamos a sumar a familias también del barrio, familias, algunas que no son tanto del barrio, pero un poquito más alejadas, que empezaron a comunicarse con nosotros al saber que estábamos asistiendo con mercadería a diferentes familias y empezaron a ver la forma de que podamos ayudarlos, ¿no? Porque realmente esto nos devolvó a todos, devolvó al Estado, así que imagínate lo que es a una institución. Así que hoy estamos asistiendo a cerca de 54 familias una vez por semana. Bien, es un número importante y imaginamos que a raíz de esto, por supuesto, se han sumado algunas más. Contanos quiénes están colaborando con ustedes, Sergio, y bueno, ¿cuál es la manera también para que cada uno pueda hacer llegar su granito de arena? Sí, mirá, nosotros empezamos primeramente, voy a nombrar a algunas personas que me dicen, no más nombre, pero lo voy a nombrar porque siempre es bueno nombrar. Claro. Que está haciendo cosas, ¿no? Lo primero que hicimos fue llamamos a Pablo Gali, que es un juez de acá, de la ciudad. Él enseguida se puso a trabajar con nosotros, nos juntó un par de amigos y entre todos ellos juntaron mercadería por más de 10.000 pesos, con eso empezamos a repartir. Después empezó a sumar más gente, se sumó una agrupación que se llama Pelotaris, que ellos también colaboran con nosotros para juntar alimentos, ellos están haciendo un aporte económico en el Banco de Alimentos para que nosotros podamos retirar alimentos desde ahí. También están los Ravling Classic de los Cardos, ellos también nos están dando una mano. Bueno, hay personas que de forma anónima... Sí, individual. ...en cosas individuales que vienen, nos hacen donación, en el caso de Martín Burr, que nos hizo una donación importante de bolsa de papa. Y bueno, de esa manera, semana tras semana, estamos juntando alimentos y más o menos por semana estamos entregando entre 250 y 300 kilos de mercadería. ¡Qué barbara! Es un número importante, ¿no? Sí, sí. Sergio, ¿cómo pueden comunicarse con vos aquellas personas, bueno, que quieran llevar alguna donación, por poco que sea, todo suma? Todo suma. Nosotros, de hecho, vos sabés que estamos sacando una campaña que sale hoy en nuestras redes sociales, que es yo me quedo en casa para que vos te quedes en casa. Porque el tema también, y te permitime un cachito nomás, esplayarme en esto. Sí. Hay gente que lamentablemente tiene que salir a trabajar porque no tiene opciones. Es decir, Daniel, que se va a hacer una changa, algo porque no tiene más... Sí. No tiene que poner en la mesa. Claro. Entonces, para que esa persona se pueda quedar en casa y cuidarnos entre todos, es también esto, ¿no? Esta campaña de decir yo me quedo en casa para que... Y dono una mercadería para que alguien también se quede en su casa y no tenga que salir preocupado porque no tiene que poner en la mesa... Qué bueno. Entonces, esta campaña que estamos lanzando hoy es yo me quedo en casa y dono este paquete de fideos, o arroz, o lo que fuese, para que vos también te quedes en tu casa. Es una forma también de ayudar y ser protagonista en este tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual nos pone, como quien dice, honrando la memoria de lo que siempre fue nuestra patria, nuestra Argentina, que es una patria solidaria, una patria en la cual siempre que hubo una necesidad, nunca me lo dio al costado, siempre se puso al frente y se puso la mochela al hombro para poder ayudar, sea en inundaciones, sea lo que fuese. En esta oportunidad nos toca una pandemia. Bueno, querés colaborar, nos llamás por teléfono, nosotros tenemos todos los permisos para seguir en la calle, andamos con todas las protecciones, alcohol en gel, barbijo, guantes, andamos con todo. Bien. Nos vamos a tu domicilio, recogemos el alimento y de esa manera, una vez por semana, vamos a salir a repartir a las 54 familias que estamos asistiendo. Danos el teléfono, Sergio. Claro. Bien, mi teléfono es 2494-3696-38, o a través de nuestra página de Facebook, que es Ficicletaria Comunitaria Tandil, o mi Facebook personal, que es Sergio Núñez, así se pueden comunicar. Nosotros vamos a tu domicilio, ya te digo, y buscamos lo que sea. Así sea un paquete de fideos, suma, todo en este tiempo suma. Bien, pero específicamente, más allá de eso, de que todo suma, ¿están necesitando algún insumo particularmente? Mirá, lo que nosotros realmente necesitamos, más que nada, son salsas, arroz, que es lo que más nos está costando conseguir, fideos siempre hay, pero lo que más nos cuesta es eso, el arroz y la salsa es lo que más, y hierba, lo que más nos cuesta conseguir. Así que, pero ya te digo, de todo lo que es alimentos no perecederos, vienen bien, así sea un paquete, nosotros lo vamos a buscar, no tenemos ningún problema, porque sabemos que ese día, al menos una familia va a tener que poner en la mesa de su casa. Sergio, te agradecemos muchísimo, te felicitamos nuevamente por esta tarea, este mal paso en la vida, que supiste reconvertir de una manera fantástica, y bueno, hoy sos un referente de la parte solidaria y no quedarse en la queja. Así que, te felicitamos nuevamente. No, gracias a vos, y déjame, permitime también, la parte que estamos colaborando también con la mesa de emergencia alimentaria, que hay en los tres Carrefour, y también en Diarco, que hay unos changuitos en los cuales también podés colaborar con la mayoría para poder ayudar también a otros lados, porque esto también es importante decir, lo que estamos trabajando articulado, varias organizaciones, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, y estamos también cruzando datos con lo que es desarrollo social, con los cuales podemos asistir a mucho más gente de esta manera, y no asistir siempre al mismo, sino que aprovechar y realmente donde esté la necesidad, donde yo no llego, que pueda llegar alguna otra organización. De eso también lo estamos haciendo, que también está bueno decirlo, porque no es que estoy solo, sino que hay un montón de gente que está trabajando, y aquellos que por ahí están trabajando solos, si se quieren sumar también, los invitamos a que se sumen, porque es importante que estemos todos juntos en esta, porque como dice esa frase, que de esta salimos entre todos, salimos entre todos. Bien, Sergio, te agradecemos muchísimo, estaremos repitiendo entonces las vías de comunicación, muy amable, que tengas buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Sergio Núñez pasó por la radio y por el canal, es el promotor de la bicicletería comunitaria, bueno, nos cansamos de repetir esta historia, precisamente que lo tuvo, bueno, su hijo de protagonista, lo golpearon unos chicos, él lejos de, bueno, tomar algún tipo de represalia, fue y les dijo, ¿por qué hicieron esto? cuando vio que los chicos andaban en la calle sin contención, hizo esto, una bicicletería para que puedan allí aprender un oficio, ganarse un manguito. La bicicletería tenía que ver con estos chicos. Claro, sí, claro que sí. ¿Te acordás que tenían un sobrenombre justamente? Sí, Porque iban y, bueno, por ahí. La modalidad era en este medio de estas. exactamente. Bueno, la verdad, como alguien puede reconvertirse, es maravilloso. Así que si alguien tiene algo para donar, mínimo que sea, sobre todo están necesitando arroz, yerba y salsas, pero bueno, lo que puedan donar, lo pueden hacer al 2494-369638, ese es el número de Sergio, o ingresan en Facebook buscando Sergio Núñez, o Bicicletería Comunitaria Tandy.